...cita. Hola, niños. ¿Cómo estáis, chicos? Oye, sigue descansando. ¿Sabéis quiénes somos? Somos compañeros de vuestro socio, Marcelus Wallace. ¿Os acordáis por lo menos de vuestro socio, verdad? Dejad que lo adivine al azar. Tú eres Brett, ¿no? Sí. Eso creía yo. Dime, ¿recuerdas a tu socio, Marcelus Wallace, verdad, Brett? Sí, me acuerdo de él. Bien. Parece ser que Vincent y yo os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis? Hamburguesas. 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 La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas? Hamburguesas con queso. No, no, no. ¿De dónde son? De McDonald's, Wendy's, Burger King, ¿de dónde? De... La gran hamburguesa Cajuna. La gran hamburguesa Cajuna. Esa hamburguesería es habollana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están? Están... Están buenas. ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Esa de allí es tuya, ¿verdad? Sí. Es cierto, sí que es sabrosa. Vincent, ¿has probado una gran hamburguesa Cajuna? ¿Quieres un poco? Son muy sabrosas. No tengo hambre. Bueno, si te gustan las hamburguesas, pruébalas algún día. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana, lo cual prácticamente me convierte en vegetariano. Pero me encanta el sabor de una buena hamburguesa. ¿Sabes cómo le llaman al cuarto de libra con queso en Francia? No. Díselo, Vincent. Royal con queso. Royal con queso. ¿Sabes por qué la llaman así? Debido al sistema métrico. Fíjate, menudo coco tiene Brett. Eres un hijo de puta muy listo, desde luego. El sistema métrico. ¿Qué es eso? Sprite. Sprite, bien. ¿Te importa que beba un poco de tu sabroso refresco para tragar esto? Adelante. Justo lo que necesitaba. Tú, la estrella del rock. ¿Sabes por qué estamos aquí? Cuéntale a mi socio, Vince, dónde está escondida la mierda. Está ahí. No recuerdo haberte preguntado ni una maldita cosa. ¿Qué decías? Está en el armario. No, el que está a tus rodillas. Estamos contentos. ¿Vincent? Estamos contentos. Sí, estamos contentos. Oye, lo siento, no me he enterado de tu nombre. Del tuyo sí, Vincent. No, pero del tuyo no me... Me llamo Mulo. Y hablando no podrás salvar tu culo. No, 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 no. Solo quiero que sepas que... Solo quiero que sepas, que sepas cuánto sentimos que las cosas se hayan jodido entre nosotros y el señor Wallace. Nos metimos en esto con las mejores intenciones. Lo siento, tal vez te he desconcentrado. No era mi intención. Por favor, continúa. Creo que decías algo sobre las mejores intenciones. ¿Qué te pasa? Oh, ya habías acabado. Pues permite que te replique. ¿Cómo es Marcelus Wallace? Contesta. ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? No conozco ningún país llamado qué. ¿Habla en mi idioma en qué? ¿Qué? ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí. ¿Entonces entiendes lo que digo? Sí. Descríbeme a Marcelus Wallace. ¿Cómo es él? ¿Qué? Yo... ¿Di qué una vez más? ¿Di qué una vez más? Te reto. Te reto dos veces, cabronazo. ¿Di qué una maldita vez más? Es... 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 Negro. ¡Sigue! Es... Es calvo. ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? He dicho que... Si tiene pinta de zorra. ¡No! ¿Entonces por qué le jodiste como una zorra? No lo hice. Sí lo hiciste. Sí lo hiciste. ¿Intentaste joderle? No. A Marcelus Wallace no le gusta que pretenda follarle a nadie salvo la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 2517. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre ti. ¡No!